Me despierto en la mañana feliz con ganas de editar un nuevo análisis y... Mi PC no prende. Supose que Windows se había hartado de mi negativa a actualizar y lo forzó de forma nazi. El problema es que mi PC no debía apagarse. Resulta que se había roto el encendido. Hace tiempo mi lindo gabinete Pentium 4 había tenido una pelea contra un piso de cemento y terminó perdiendo el combate. Pero de forma ingeniosa logré conectar los cables de encendido y así la tuve usando durante un par de semanas. Pero hace dos días esos cables habían salido porque el pedazo de gabinete donde estaba el encendido se cayó de nuevo. Entonces como me dio paja volverlo a poner y la PC estaba encendida, pensé que cuando le pasase algo la reiniciaría o en un caso extremo volvería a poner los cables. Graso error. Resulta que con la segunda caída lo que se rompió fue el botón y todo lo de adentro. También pude haber puesto mal los cables aunque lo comprobé tres veces. Y aquí una enorme queja. Me cago en los cables de mierda de encendido y control del sistema. Me cago en ellos un millón de veces. Es que son de minutos. Si pones uno mal, todo se va a la mierda. ¡Los detesto! Es más asqueroso si tienes la placa madre más barata del mercado y está todo pegado. Al final ni siquiera pude ver que estaba haciendo con todo el cablerío y la placa de video por el medio. Después de tres intentos, al ver que nada de lo que hacía funcionaba, decidí llamar a mi novia para que me diera el teléfono del gran genio de Marcos y me ayudara a lidiar con mi tragedia. Mi novia no me contestó y aunque intenté llamar a Marquitos por mis propios medios, terminé fracasando una y otra vez. En mi demencia, miré con cariño mi vieja PC, de la cual solo quedaba una RAM DDR2, una placa madre y un procesador AMD Athlon doble núcleo. Y con esa PC pude jugar Data Space y otros clásicos, pero no tenía fuente y otros problemas. Después me acordé que había encontrado un gabinete abandonado en la calle. Como soy curioso, había traído esa cosa a casa hace meses. Así que era hora de darle utilidad. Primero quise hacerla funcionar. Tenía una fuente genérica, un procesador desconocido y una lectora de disquete. Entonces le puse mi memoria DDR2 y un viejo disco duro medio oxidado con puertos muy viejos. Al final no explotó, pero sí prendió. Claro que no apareció el logo de Windows ni mierda porque el disco duro al parecer estaba muerto por dentro, pero comprobé que el encendido de esa cosa funcionaba. Entonces decidí mudar los componentes de mi gabinete de Pentium 4 a algo más viejo. Es una PC, puede armarse donde sea. Pasé mi tiempo limpiando el polvo, sacando tornillos y desajustando basura. Algo que muchos jóvenes no saben es que antes los gabinetes eran armados como si fueran tanques alemanes. Todo de acero con puntas filosas y muy reforzado. Después de pelear para poner mis componentes modernos, la placa de video quedó medio colgando porque el gabinete prehistórico no estaba preparado para ciertas cosas, pero todo encajó. Por última puta vez, puse los asquerosos cables de encendido y funcionó. Todo mi esfuerzo fue recompensado con el sexy logo de Windows 10. Al final todo quedó bien y por fin puedo editar. Fun time has begun to fade, watch as we reanimate our corpses to abandon and dismantled or mishandled. But we won't be skipped and swayed.